bienvenidos a mi canal bienvenidos a pokémon ultra luna bienvenido bienvenute bienvenidos a pokémon destino chicos bueno estamos aquí al lado de la guardería creo que es la guardería no no lo sé vamos a ver cuidado pokemon web pokemon por doquier vale aquí en la guardería donde el último día cogimos y si abrimos el huevo chicos sé que me llevo mucho tiempo y yo un rato abrimos el huevo el huevo el huevo el ibi tengo dos opciones para aquí vale ahora mismo para utilizar al ibi o poder llevar a utilizar al ibi a ver tengo que evolucionarle no tengo nada eléctrico en este juego así que yo sería una de las claves y otro sería evolucionarlo a este como como llamarle como se llama y como era como era como era bueno al al ibi de tipo hada que no me sale ahora mismo el nombre y se me ha ido de la cabeza en serio como era bueno el ibi de tipo hada vale que ahora dentro de un rato me saldrá el nombre lo diré y va que chuta vale creo que de las opciones mejores creo que ahora mismo me viene mejor meterlo en york vale porque porque es así la vida vale porque agua tengo tengo varios tipos por ahí de fuego tengo así que flarian aquí no sería lo ideal vale y bueno otra cosa más perezosa se tiene que ir a la caja de los muertos vivientes vale porque porque en nuestro amigo nuestro amigo sand de pokémon sol murió un pokémon suyo y era su respectivo así que a perezosa no lo vamos a poder utilizar vale si no revivo al pokémon en pokémon ultra sol no vas a poder utilizar a perezosa vale así que bueno mientras es lo que hay creo que voy a llevar al ibi vale no sé si evolucionarla yo el perezosa piedra trueno y fácil vale mientras el equipo va a estar así formado con ibi también podía meter al tauros que es muy bueno con intimidación podía meter a miltan también es muy bueno realmente aunque le falla la habilidad pero por lo demás es bueno podía meter a juanchi a nuestro rica local rock and rock pero mientras no canary paso patrullero también paso podía meter a trasposa con intimidación estos dos intimidando podían ser podían ser top en el equipo vale así que bueno mientras el equipo seguir voy a llevar ahí voy a ir entrenándole un poco y que vamos a hacer hoy pues vamos a ver la ruta vale nos saltamos mucha parte de la ruta vamos a ver parte de la ruta o gran parte de la ruta pero bueno antes de nada chicos tengo que quitar a parker nuestro y y voy a meter de primeras a cósmico como no vale voy a meter a cósmico de primero que es creo que lo mejor por ahora abrimos con sorpresa y a ver si le evolucionamos y vamos a ver creo que hay entrenadores por aquí y si no un poco de efe nos tocará enfrentarnos a gladio no voy a decir que no así que es lo que hay que debería haberle beleado pues seguramente debería haberle beleado no os voy a mentir no os voy a mentir seguramente debería haberle beleado un poquito pero bueno como quería hacer los entrenadores pues da igual vale por aquí no hay entrenador estoy buscando a ver si hay entrenador si no nos tocará la lucha contra gladio y mira si hay un par de entrenadores por aquí que no hemos peleado hola amiga amigo que diga qué tal estás ahí está la puerta a donde estaba el tauro sin fernal pero bueno tú crías para quemar bueno más o menos más o menos crío pokemon tú crías pokemon colega colega nino aquí está nivo no nino bravo nino bravo nos saca un murray un poco de efe lo diré por qué a ver quiero comprobar si tiene firmeza si tiene firmeza apaga y vámonos vale sorpresa por lo menos le evitamos que dé un golpe vale pero madre mía vale perfecto vale no tiene qué ataques tenía no me acuerdo voy a ir con vengador porque es tipo volador todo el ataque de tipo tierra que tenga no me va a afectar y creo que este pokémon ahora mismo tira solo un tipo tierra creo de retemblor a su casa ahí está el buen vengador chicos demolición voy a ir con golpe aéreo que no falla nunca pero bueno demolición y para su casa y criticado vamos 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 que nos va perfecto 259 ciento vale mareado nivel 17 nivel 2 parker va a subir un montón de niveles parker vale mientras que suba vale no os digo que no que debería evolucionar ley a yolteo seguramente ataque arena quiere sustituir por ataque arena bueno sí a ver lo que tengo a ver fuera coña el látigo no me va a valer pan vale a ver si tanto si lo evoluciona a silveon vale silvio se llamaba silvio en el pokémon de tipo hada vale si lo evoluciona a silvio como si lo evolucionó a yolteo físico no va el pokémon así os lo digo a a criar pokémon significa que también deshacerse su veleda de vaya pues sí eso parece tío eso parece amigo compañero subliminal vale vale por aquí por aquí por aquí por aquí genial brutal maravilloso vamos a continuar para arriba a ver ahí ya no había combate vale no había combate lo bueno es que no tenía firmeza así que me ha venido bastante bien bastante bien enfrentarme a la multa vale pero bueno de locos de locos de locos huimos claramente tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe huimos claramente y tenemos que continuar chicos hay más combates podría curar un poco pero bueno si es que no me ha tocado aquí hay algún combate no está esto de los venga vas a ver vamos a leerlo vale nada a ver lo que me dice todos los sudos están tristones por haber perdido perdido contra la capitana de nereida le han dado tanto estopa que el poder zeta del tipo agua ya no quieren ver el hielo austral zeta de ni en puntura vale pues te está diciendo que vayas a por el hielo austral zeta chicos tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe hemos encontrado una sana bola vale perfecto ahí estamos y aquí hay otro combate vámonos hola amigo qué tal estás compañero peleamos nos pegamos ganar un combate es más fácil que arreglar un camión laberador vale si tú lo dices amigo compañero bueno let's go el entrenador promesa mike mickey te desafío es un entrenador promesa es decir que yo soy mejor que él saca lilipop vale buen pokemon bueno a ver no es malo a ver en esta esta primera evolución creo que no tiene intimidación hasta que no evoluciona así que este es un pokemon bebé super bebé pero bueno retrocedió que grande que grande que grande que grande y porque no evoluciona cósmico sé que no me gusta la evolución de cósmico porque me parece hasta fea pero me vendría muy bien que evolucionara 117 perfecto caño en nivel 22 genial y 7 parker y manda main vale a manda main vamos con carnoide a él podía ir con vengador también vale pero carnoide mejor venga a ver no es que sea mejor es que vengador es tipo volador y entonces un ataque del tipo eléctrico me destroza y por lo menos este lo aguanta el ataque el tipo eléctrico pero bueno vamos con colmío ignio y para su casa tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe hoy va usted lo ha podido quemar vamos genial anda trueno f bueno menos mal que tengo el shansi al lado para curarme tú lo sabe yo lo sé todo el mundo lo sabe pero cayó ese manda main chicos cayó 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 calú vamonos 149 perfecto nivel 8 parker ha subido más niveles que en toda mi vida mickey la clave es ganar de ésta no es perder vale 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 pues nada voy a curarme hola chance hola miltan que digan digo chance madre mía que cabeza mi lo que mi loca mi loca cabeza pero bueno porque me están en plena forma vale perfecto vamos a coger let's go moneda me leto vale perfecto tú lo sabe yo lo sé todo el mundo lo sabe y hablemos con este hola viejo amigo que tal estás a ver lo que tienes lo que quieres excelente estás haciendo requerir insular verdad observa mi pequeñín a ver quién es su pequeñín chicos tengo miedo porque creo recordar que había aquí uno con un moocro que podía destrozar me la vida vale había uno con un moocro que me podía destrozar la vida pero bueno claudio tú no serás no puede este me duele más este es más complicado a ver soy tipo siniestro es fantasma siniestro voy a ir con un mordisco a ver lo que le quito me hace detección perfecto da igual hombre el tipo haga que me vendría muy bien es ahorita 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 vamos a ver lo que le quito brutal brutal paso de sarita paso cósmico a tope a tope a tope con cósmico es lo siento tinieblas cuántos ps es cuánta nivel tiene vale tengo otro golpe mordisco y para su casa no utilice restaura todo vaya con el aristocrata como se nota que tiene el money money que gasta los restaura todos como si nada y encima la hace crítico y los cósmicos cósmicos es la leche cósmicos es la leche no va a utilizar si ya no lo utiliza ya no va a utilizar otro restaura todo cósmico se lo carga cósmico es cósmico chicos cósmico es cósmico no os digo nada y os digo todo chicos no hay nadie mejor que cósmico 200 perfecto nivel 21 vengador perfecto nivel 9 parker perfecto ojitos tierno vale esto es clave para evolucionarlo lo diré para evolucionarlo a silvia pero aún estoy dudando si meter a yolteon o meter a silvia es la cuestión aquí en meta silvian o a yolteo a yolteo me puede venir más donde bien bastante volado vale no os digo nada y os digo todo pero bueno son cosas que pasan vamos a curar porque me ha tocado de la moral el side bailey si el side bailey me toca la moral tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe y bueno vamos a hacer este combate que nos queda creo que quiere combatir no hola si sigues avanzando a la ruta 5 llegarás a la colina saltagua es el lugar donde la capitana negra tiene su prueba para este es el rancho hana es esta ruta en la ruta 5 que creo que la primera vez que lleva la ruta 5 creo vale voy a ver si me dejan ver en el mapa perfecto estamos aquí cuidados ruta 4 sí ruta 5 estamos en nueva ruta aquí podemos capturar pokemon aquí podemos capturar pokemon chicos y combatir también que hacemos primero vamos a capturar yo creo que sí vamos a capturar en este capítulo ya en la siguiente capturaremos en el otro lado y vamos a ver que nos que nos sale que nos puede salir vamos allá let's go primer pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un lillipap que no se puede pillar no sé si lo capturado yo o lo capturó en ultra sol nuestro amigo pero lillipap está atrapado este no vale este no vale tiene a lillipap atrapado vale así que lillipap lo siento colega no puede ser el pokemon de ruta troz estrella vale para ganar dinerito perfecto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí nada perfecto paso de esta tía por ahora y por aquí no podemos pasar chicos aquí no nos deja pasar lo del team school a ver lo que nos cuentan me he tirado tanto rato en cunquillas que ya ni siento las piernas que vamos a estar imitando al viejo cauda ni 8 cuartos ya ya pero bueno vamos a ver si capturamos pokemon a ver una vez si podemos subir porque yo juraría que podía subir ahí yo lo juraría vale yo lo juraría piki pep morirá de un crítico es la pregunta que me hago morirá de un mira vamos a hacer una cosa chicos tengo una pelot ball vamos a intentar capturar a este vamos a intentarlo vamos a intentarlo 1 2 3 cachao vamos piki pep atrapado por fin atrapamos a piki pep 83 vale perfecto perfecto vamos a ver los datos por fin vemos los datos de piki pep chicos por fin por fin por fin vemos los datos de piki pep en la poquete chicos nos costó la vida pero le capturamos piki pep el pájaro loco loco se va a llamar chicos compromete los datos de pokemon que acaba de capturar pokemon carpintero pese a su fino aspecto tiene la musculatura del cuello muy desarrollado agujere a los árboles a una velocidad de 16 picotazos por segundo quieres ponerle motes y vamos a llamarle loco ya os digo debería ponerle pájaro loco pero loco 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 se va a llamar vale loco tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe se llama loco así os lo digo vamos a ver los datos de loco vale me ha salido neutro me vale mientras lo voy a mandar al pc vale voy a ver voy a ver mientras creo que tengo dentro de lo que cabe un equipo me falta un pokemon y no sé si daré a cambiar alguno no pero segundo pokemon de la ruta que es ni más ni menos que un cáterpi cáterpi ya está atrapado vale a batte fin le tenemos a batte fin le tenemos cáterpi está atrapado batte fin le tenemos a alguien le tiene o le tengo yo le tiene mi compi vale a batte fin así que no me vale o le tiene uno le tiene otro vale vamos eléctrico bicho eléctrico esto puede ser la hostia este puede ser la hostia re hostia no voy a intentar hacerle daño vale sé que voy en plan oye no quiero hacer daño a nadie vamos a ver si lo capturamos nuestro bicho de la de este tres cuatro cachao vamos let's go atrapadísimo no os digo nada y os digo todo vale ahí estamos grande hemos capturado a gurbin chicos ahí estamos perfecto quiere aprender finca me interesa voy a quitarle arañazo claramente a ver sé que esto pero no tiene tipo normal así que ya tiro de sorpresa para tipo normal y cinta no falla evolucionará vamos 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 que nos vamos chico cosmica evolucionando por fin la evolución deseada la evolución estelar chicos ahí estamos chicos por fin evolucionamos a cósmico al final final fin evolucionamos al cósmico chicos genial genial cósmico evolucionado a persian perfecto es que es feo pero va a ser brutal este pokemon los datos de persian serán registrados en la pokédex vámonos tenemos completado una entrada completa increíble a que sí rotón que sí que sí que es increíble increíble tenemos a rotón vale increíble a registrar todos los dedos un poco de la misma página de la pokédex porque mon gato fino forma lola la redondez de su cara es el símbolo de la fortuna se lo considera más ser más hermoso más hermosos cuando más grandes de choncho y en su rostro guau 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 que quiere aprender a ver rapidez a ver que estas tienes porque no lo sé Guarantís Ataque especial tiene la hostia, ¿no? Pensaba que tenía más ataque físico que ataque especial Pero va más por ataque especial este Pokémon, ¿eh? ¿Qué hago? Mordisco puede hacer retroceder, ¿eh? Mira, mientras le voy a quitar finta Sé que se lo había enseñado Pero viendo el ataque especial que tiene Vamos a tirar de finta por ahora, ¿eh? Vamos a quitar finta Ya en algún momento, si se lo tengo que hacer recordar Conserva movimientos antiguos No aprendí con mi cinta He perdido un movimiento y lo aprendí Los datos de Gurbin serán gestarse en la Poké ¿Sabéis lo que pone de Gurbin? Porque, madre mía, de locos No os digo nada y os digo todo, ¿vale? Esto es de locos Vamos a traer Gurbin Comprobeo los datos que acabas de... Que acabas de capturar Pokémon Pupa ¿Pokémon Pupa, en serio? Inmoviliza al rival con el hilo viscoso de Secreta Y lo atrapa con sus duras y fuertes mandíbulas Para atacarlo sin cuartel ¿Quieres poner la moto? Sí Le voy a llamar Cuernos Sí, le voy a llamar Cuernos Cuerno Cuerno, bienvenido al equipo Cuerno 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 Vamos a ver cómo ha salido, ¿vale? A ver, es un buen Pokémon Y para esta prueba puede venirme bien No voy a mentir, ¿vale? Pero... Ataque especial Uh, ya Pero va para ataque físico, creo Pero bueno, no lo sé No estoy seguro, ¿vale? No es mala Es bicho puro Ahora mismo Tendría que evolucionar Para convertirlo en... En eléctrico Pero bueno Como he dicho Va a la caja del PC No os digo nada Y os digo todo Y bueno Ahora quiero subir un momento Si me deja ¿Puedo subir por algún lado? Vale, sí Por aquí Me pillo otro Pokémon Tú lo sabes, yo lo sé Todo el mundo lo sabe Un Gurbin Otro Gurbin, mejor dicho Madre mía de persa Da miedo Da miedo Da miedo Da miedo Ahora da cósmico miedo Pero pensaba que me iba a salir Mejor ataque físico Que ataque especial No sé yo Por qué tenía en mente Que era más físico Que especial Pero bueno Puede ser guay El persian O puede ser que no Pero bueno MT41 Tormento No os voy a decir que no ¿Vale? Y vamos a echar Un último combate Antes de acabar el episodio ¿Vale? Ya llevamos casi los 20 minutos Así que hemos capturado Hemos evolucionado un Pokémon Y vamos a pelear contra esta chica Vamos a ver lo que nos cuenta En mi deber Cría Pokémon ¿Sabes cuáles son los puntos más fuertes de los Pokémon? Y explotar al máximo su potencial Vale Let's go Y chicos Realmente El equipo No sé si hacer algo con él O no Si evolucionar a Jolteon A Silveon Dejádmelo en la caja de comentarios ¿Cuál creéis que sería mejor? Si Jolteon O Silveon Hemos capturado cosas interesantes Tenemos cosas interesantes En el PC No os voy a decir que no Y vamos allá Sorpresa A ver lo que le quitamos No quitamos poco No le quitamos poco Vamos con rapidez Aunque este bicho Es tipo A parte de tipo O planta Pero no lo sé Vete tú a saber Vámonos Let's go Vale Fuera Perfecto Buen combate De nuestro amigo cósmico Ahí estamos Grande Un Ledyva 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 Vengador O Cosm O Cagnoid Vamos con Cagnoid ¿No? Vamos con Cagnoid Sí, sí, sí Vamos con Cagnoid Aunque Cagnoid Y en este Gin No Bueno, en este Gin En esta prueba No nos va a valer para nada Pero vamos Colmillo Indio Y para Su Casa 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 Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos con 122 Vale Parker nivel 11 Sí Perfecto Quizás debería ver antes Cuáles son mis puntos fuertes Pues sí A lo mejor Pero bueno Son cosas que pasan Pues nada chicos Vamos a curar Así os lo digo Vale Y ya El próximo No No, 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 no ¿Cómo me han visto? Estaba a tomar por saco Tienen ojo de halcón Uno más uno No tiene gracia Porque siempre es dos También pueden ser tres o cuatro Si lucho con todas mis ganas Es impasible Que pierda esto Matemática es pura y dura A ver Me he ido a tomar por saco ¿Cómo me han visto estos tíos? ¿Cómo me han visto estas chicas? Tengo un problema No estoy preparado para combate doble Porque no he preparado a los Pokémon Vale que tengo cósmicos Vale que esto Pero es que No No estoy preparado Bueno, a lo mejor estoy demasiado preparado Vale Estoy demasiado preparado Pero bueno Que lo he dicho Que no 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 quería hacer hoy el combate Chicos Que a lo mejor Si Hoy no hubiera hecho el combate El próximo día tengo más rato para episodio Pero Es que Quería dejarlo ya Quería despedirme Quería decir Hasta luego colega Hasta luego amigo No quiero verte más en la vida Y ahí está Nuestro Cosmico Deleteando Con Karnoir Al lado Este combate No había quien me ganara Pero bueno Da igual Este combate era para el próximo día Chicos No puede ser chicos Qué injusticia Qué injusticia Qué injusticia Rapidez Y Con mi oigno Si no le mato con una cosa Le mataré con otra Así os lo digo chicos Paralizador No ha afectado No me ha afectado Porque no me ha afectado O Por qué Pero bueno Da igual El combate doble hecho El más combate doble Más fácil de mi vida Ni Ni pensar lo tenía En serio De verdad He pegado el grito Increíblemente Creo que me he desconcentrado Una derrota más Otra derrota Es una derrota doble Soy una hacha en matemáticas Sí Pues sigue siendo una hacha en matemáticas Porque ya no Ya no Ya no continúo chicos Ya no continúo chicos Voy a curar con nuestro amigo Milton Y vamos a dejar el capítulo por aquí Creo que no ha estado mal el capítulo Ha estado lleno de emociones Combates Hemos farmeado Hemos leveleado un poco a Libby Que por cierto No me ha subido el nivel Ahora Y ya me ha extrañado mucho Vale Que no me haya subido el nivel Pero bueno Antes de nada Quiero ver una cosa de cósmico No sé que Que habilidad tiene Eh Ah Experto Aumenta Experto 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 Era para ataque de tipo normal ¿No? Potencia los movimientos más débiles Del Pokémon Vale El ataque más débil del Pokémon Ahora mismo es Sorpresa Porque los otros van a esto Vale Perfecto Tengo un cósmico de locos Pero bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Sé que me he entretenido un poquito más de la cuenta El combate doble al final no lo quería Haber hecho hoy Y al final me ha salido Así que es lo que hay Es lo que toca Es lo que somos Así que espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentad Suscribirse Si no lo estáis Compartid el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo que queráis Pasad por mis redes sociales Que molan Canti Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente Capítulo En el siguiente Lo que sea Con más Y me sé mejor Adiós 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 Adiós